Ellos expresan, me miran al abrir la puerta Un vacío insondable, mueven mi garganta Un grito sofocado Mi mundo se desmorona, tu cuerpo colgado No, 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 Dios no puede ser Si muerta inerte, tu mirada sin ver Siento que muere en este infierno sin fin Soy yo, sos de desesperación, en mi alma sin fin Tus ojos vacíos me perforan el alma Mi corazón se desgarran, esta cruel calma El peso del dolor me aplasta el pecho En este laberinto de angustia Me pierdo en el desecho No, 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 Dios no puede ser Sin huerta inerte, tu mirada sin ver Siento que muere en este infierno sin fin Soy yo, sos de desesperación, en mi alma sin fin El hueco de tus últimas palabras me atormenta La culpa me consume, como pude ser tan ciego Mis manos temblorosas buscan tu calor Pero solo encuentro el frío de la muerte, mi amor No, 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 Dios no puede ser Sin huerta inerte, tu mirada sin ver Siento que muere en este infierno sin fin Soy yo, sos de desesperación, en mi alma sin fin Dentro de tu partida Repelé en mi mente Como un lamento eterno El sonido helado de tu corazón